¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Me tienes alterado Como un poeta desquiciado Me robaste el corazón Tus olores, mis recuerdos Y a sus ojos color tiempo Sé que es peligroso Pero quiero estar adentro En tu piel No salir de tu cabeza Que me pienses todo el día Ser tu luna, ser tu cielo Soy miedo En tu piel No sales de mi cabeza Y te pienso todo el día Tú mi luna y yo tu cielo Te quiero y me duele Te quiero y me duele Tus besos me duelen Tus ojos me dicen adiós Adiós Mi luna y mi sol Yo sé que a veces el amor duele Y nos tiene aferrados Nos detiene amarrados Pero al final todo va bien Y si la noche más oscura Se cae sobre mí Que las estrellas y la luna Me regresen junto a ti No te detengas No te detengas Di lo que sientes Miras enfrente Que siempre sale el sol Deja que fluya Que nos destruya Para empezar mejor Para empezar mejor Y por la mañana pienso en todo lo que somos Que yo quiero darte Que yo quiero darte todo Darte el cielo No tengas miedo No No tengas miedo No Te quiero y me duele Te miro y me duele Tus besos me duelen Tus ojos me dicen adiós Te quiero y me duele Te miro y me duele Tus besos me duelen Tus ojos me dicen adiós Mi 21 mis ojos Adiós Adiós Mi 21 mis ojos ¡Suscríbete al canal!